Dale una sonrisa a los demás Es una expresión que nunca pasará de moda Dale una sonrisa a los demás Te aseguro que te lo van a agradecer Y les alegrarás el corazón Dale una sonrisa a los demás Es una expresión que nunca pasará de moda Con una sonrisa bastará Una cara infeliz hace al mundo verse gris Alégrate, las cosas cambiarán Sonríe, dale una sonrisa a los demás Es una expresión que nunca pasará de moda Con una sonrisa bastará Te aseguro que te lo van a agradecer Alégrate, las cosas cambiarán Verás Sonríe ¡Suscríbete al canal! Gracias.